El caso que nos convoca hoy en día es el caso de una trabajadora del Consejo Deliberante que estuvo prestando servicios para la municipalidad durante un plazo de tres años. Ella se encontraba cursando un tratamiento oncológico. Su jefe, las autoridades del municipio, las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo también porque trabajaba en el recinto. Conocían de la patología que la trabajadora portaba y sin embargo, a pesar de conocer que ella estaba en tratamiento desde hace mucho tiempo ya, ella fue desvinculada de la municipalidad. Le han dejado sin efecto una especie de contrato de trabajo que formula siempre la municipalidad en estos casos y conforme la Ley de Obras Sociales, a los tres meses, ella dejó de contar con la cobertura médica. Al día de la fecha se encuentra sin trabajo, sin cobertura médica y sin posibilidad, digamos, de hacerse de los fondos necesarios para continuar con su tratamiento. Por lo que sé, ha tenido muy buena voluntad y muy buena respuesta por parte del cuerpo médico que la está atendiendo, pero ahí quedó su caso, digamos. Está actualmente sin trabajo y sin cobertura médica de ningún tipo. Sí, la verdad es una situación que realmente a uno lo toca a nivel personal, porque es de difícil abordaje también como profesional, porque no hay una solución o una respuesta que se pueda dar pronta, digamos, al problema que está teniendo esta trabajadora puntualmente. Si bien se han iniciado los correspondientes reclamos ante la municipalidad, ante la obra social y demás, no hay hoy en día, después de cinco meses de que se configuró el despido, una respuesta institucional de parte de la municipalidad de Villa María. Gracias.